Ahora nos vamos a la vega, a una información que ha sido de gran relevancia en esa zona y es respecto al carnaval. Pues la asociación o el comité organizador del carnaval vegano, Cocave, denunció que la empresa vinícola del norte, distribuidora de la cerveza española República, está violando contratos existentes de otras marcas y las correctas prácticas comerciales en nuestro país. La entidad advirtió que vinícola del norte pone en riesgo la permanencia del carnaval vegano por sus amañadas prácticas comerciales, lo que llena de incertidumbre a su juicio a los veganos y todo el país que ven amenazada la fiesta cultural más longeva de América. Dijeron que es necesaria una respuesta por parte de esa empresa que ha promocionado la cerveza República de manera forzada e irregular el pasado domingo en el carnaval vegano. El abogado de Cocave, Eduardo Jorge Prats, recordó la existencia de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre defensa de las prácticas comerciales que establece que el carnaval vegano es patrimonio cultural de la República Dominicana y por ende, representa una manifestación de la cultura que debe estar regida por altos estándares que garanticen el sano disfruto de los visitantes. Agradecemos a Miguel Valdés por enviarnos estas declaraciones que escuchamos a continuación de los representantes legales, tanto de Cocave como de las partes demandadas. Se reparte equitativamente a todas las juegas, incluyendo a las dos que están demandando el derecho que tienen de comercializar productos. Fíjense para que entiendan, la base de todo esto es que el ayuntamiento es el dueño, administrador y regulador del espacio público. Las calles todas son de, son espacios públicos y eso es propiedad del ayuntamiento. El ayuntamiento en un orden de mantener la buena organización ha designado una compañía que es Medrano Outsourcing Solution, que es la comercializadora exclusiva del carnaval. Medrano Outsourcing Solution lo que hace es que celebra contratos con todos los patrocinadores, en este momento creo que con Inueca, con la Presidente, entre otros. Entonces, ¿qué pasa? La Presidente es una distribuidora exclusiva, señalada y contratada por la comercializadora para distribuir sus productos en el carnaval de la vega. Y da un dinero, el mismo no sé, creo que fueron 10 millones de pesos que dieron, y esos 10 millones de pesos fueron directamente a UCABE. Y ellos, esos 10 millones de pesos también han recibido su suma proporcional y ahora quieren analgizar el carnaval y meter otra marca que está violando ese contrato de exclusividad que tiene Medrano Outsourcing Solution con el ayuntamiento de la vega. Medrano Outsourcing Solution, que es la concesionaria para la distribución de comercialización de las marcas del carnaval. ¿Ustedes están siendo demandados por dos grupos de carnaval? Básicamente, dos grupos confundidos, porque realmente todas las cuevas son iguales. No hay una cueva que tenga privilegiaciones entre la otra. Y todas pertenecen a la unión carnaval. En realidad, lo que hay son intereses escuros, intereses de Estados Unidos, de España, de la capital. Básicamente, las diferentes cuevas. Las cuevas no pueden contratar directamente con anunciantes, porque él se quiere que haya empresas que tengan responsabilidad. ¿Ustedes apoyaron directamente a los grupos para ir comprendiendo? Nosotros apoyamos a todos los grupos carnavales. ¿Directamente, directamente? Sí, a todos sus grupos reciben. Y además, es todo fiscalizado por el comité organizado, por la propia unión del grupo carnavalesco de cuevas.